Bueno, así llego a 1.9.0 con la alarma prendida 160 nudos Las tres verdes abajo Y bueno, ahora vamos a aprovechar un poquitito de De altura para agarrar velocidad porque no quiere ir ni marcha atrás el de General Los combustibles gastan todos mal Tendría que estar gastando de este, este que está bien, este está bien, este está mal Y ese está mal porque está lleno Y bueno, y ahora no tengo ningún otro problema pero ha estado complicado el viaje ¡Gracias! ¡Gracias!